Bueno señores, Ángel Valdés de este lado nuevamente, déjenme ponerme donde esté la luz Ustedes pueden ver que tengo un lado medio hinchado, medio hinchado porque tuve un cordial Me estaba jodiendo la paciencia y tuve que ir al médico, tuve interno por un rato hasta que me hicieron un mene hoy Pero este video que estoy haciendo no es para hablar del cordial, es para hablarle de algo de Santo Domingo Este No es ni siquiera de la loca esa de Berlinesa, que ahora está pirando, parece que la muevan para otro sitio Pero es para hacer lo mismo, ustedes saben que es lo que es, pero no voy a hablar de eso Le he dado demasiado fuego a la Berlinesa, todo el mundo sabe ya que es lo que Pues ya yo detapé la caja de Pandora para que la gente sepa, creo que se está moviendo Y que aparte de que estaban haciendo un aparataje, digues yo que, en los centros, digues que revisando A ver, digues para la nutrición, den ese aparataje, que los niños se están desnutriendo como quieran Porque ustedes, el presupuesto de la comida lo tienen clavado Pero yo no voy a hablar de eso, lo que voy a hablar es de lo siguiente Santo Domingo Este, tiene muchas personas que nosotros conocemos porque nosotros nos criamos en Santo Domingo Este Yo soy fundador de la zona donde me crié, fundador de cuando no había ni agua, ni luz, ni nada Cuando era monte todo, y ahora es, todo el mundo quiere estar ahí Lo que les voy a decir es lo siguiente A pesar de que yo no tengo confianza En muchas personas Que tienen la misma forma de berlinesa Y voy a decir también de 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 Alberto Díaz, yo no, Alberto Díaz sabe que Trabajé con él dos días, pero Alberto Díaz no camina, no camina No camina, lamentablemente Es un peledeísta de la zona que no camina Hay una sola persona peledeísta Un solo Dirigente Un solo comunitario Un solo Funcionario del gobierno Que en todo momento Yo porque hay que ser, hay que darle A Dios lo que es de Dios Y al César lo que es del César Todo momento Cuando yo pertenecía a la defensa civil Santo Domingo Oeste Que nosotros necesitamos De su apoyo Mucho antes de él ser Diputado Mucho antes de ser Director del hospital de Herrera Que es el señor Frank Soto Siempre ha estado ahí para las personas Para la gente, para el pueblo Para todo el mundo Lo digo abiertamente Porque como yo le dije A ustedes Yo no soy político Pero yo sé de política Yo no soy un loco Entonces Frank Soto siempre ha estado ahí Yo tengo mucha admiración Y mucho respeto por Francisco Peña Pero lamentablemente en estos años Se le han ido las manos Lamentablemente A Papa Francisco Que lo admiro y lo respeto Pero Lo que están alrededor Lo que están alrededor de Francisco Han hecho unos cuantos líos Que lo que han empañado El nombre de Francisco Peña Que ha hecho Ese ha hecho por la zona Por mi zona ha hecho Incluso personalmente Cuando mi papá murió Francisco Peña Se manifestó Se manifestó Con nosotros Pero Como ustedes sabrán Francisco Peña Ha sido síndico Por Varias ocasiones Incluso el hijo de él Fue síndico también El hijo no lo hizo bien Francisco siempre lo ha hecho mejor Pero Yo escuché Por ahí Que El doctor Frank Soto Se va a tirar Como síndico Frank Soto Pero En lo interno De su partido De Frank Soto Él va a competir Con Yo creo que Un tal Pérez Juan Pérez Con Aquilino Serrata Y con Miguel Espinal Déjeme decirle A los PLD A los PLDistas Que Que votan En las internas Del PLD Los de Santo Domingo Este Los otros gatos A mí no me interesan Miguel Espinal Muy bien Muy bien Gracias Miguel Espinal Lamentablemente Usted como síndico No Usted no nos representa Como síndico No Quizá como otra cosa Pero como síndico No Porque por más que Miguel Espinal quiera Miguel Espinal No tiene el conocimiento Ni El tiempo Viviendo En la zona De Santo Domingo Este Como lo tiene Frank Soto Así que Miguel Espinal Algunas personas Dicen que Él ha hecho Algunas cositas Pero no No llena Todavía Ese espacio No llena ese espacio Para apilar A la sindicatura Miguel Espinal Olvídese de eso Manténgase en otra cosa Donde usted cree Que lo puedan apoyar Como síndico No lo van a apoyar Como síndico Le va a pasar Lo mismito Que Andújar Que Andújar Le han dado Ata con la vacinilla No va a pasar Va a cruzar Porque por más que quieran No tiene la capacidad El otro es Juan Pérez Juan Pérez Dime tú No Juan Pérez Olvídate de eso Tú tuviste un carguito Y no hiciste nada Tuviste un cargo Y no hiciste nada Ustedes son de los que hacen Que cogen un puentecito Y de que cogen un puentecito Se desgaritan del pedazo No conocen No conocen Ni siquiera a nadie No se acuerdan Si hacían pupú En letrina O en inodoro Se creen que Se van a tener El peo más alto Que la nalga Y eso no se puede Juan Pérez Tú estás descartado También Ahora Vamos con Aquilino Serrata Aquilino Serrata Mejor conocido como Sontasi Si yo No tengo Mala memoria Era propietario De Sontasi O es propietario De Sontasi Taxista Y las cosas Como usted es Del barrio Aquilino Serrata Yo no soy PLDista Yo no soy PRDista Pero cuando Usted se tiró En esa ocasión Como diputado Creo que fue como Diputado Algo así Y se tiró Este que está aquí Lo apoyó Aún no teniendo Simpatía Por el PLD Yo lo apoyé Porque pensé Que como usted Era del barrio Usted iba a hacer algo Sontasi Aquilino Como le dicen Pero que pasó Aquilino Serrata Yo te voy a hablar Con detalle Tu hiciste Casi lo mismito Que está haciendo Berlineza Berlineza Con el Inaipi Tu inmediatamente Te desgaritaste Del barrio Del barrio Yo me acuerdo Me acuerdo En un acto Que tu hiciste Que hasta yo fui Personalmente No que me lo contaron Que tu fuiste Un acto Que se hizo Por donde está La iglesia de los mormones Entrando por la San Antón Y fui abrazando Viejito Abrazando los morenos Lleno de Amigos míos Familia de De Los de De Isidro Y esa gente Gente que te conocen Que te vieron crecer Y tu si prometiste Que si yo que Que si yo cuando Y abrazo Y vaina Porque tu lo que querías Esos votos Y cuando Caíste Caíste en el Inespre Que hiciste Aquilino Serrata No hiciste nada Lamentablemente Y eres de nuestra zona Que eso es lo que me molesta Más Que ustedes son De nuestra zona Y cuando agarran Cuando agarran Cuando agarran Y muerden No quieren soltar Como los pitbulls Se van de la zona Para que no lo molesten Para que no lo jodan Se van para Alameda Se van para Para el Naco Se van para donde Usted eran del barrio Y entonces nos dan la espalda Cuando nosotros lo necesitamos Nadie Sabe Del paradero De Aquilino Serrata Del de Miguel Espinal Ni del de Juan Pérez Cuando no hay Tiempo de elecciones Cuando hay tiempo de elecciones Ustedes salen Como la cuyaya A buscar el pollito Que quieren joder Y la gente está claro de eso Ahora vamos A lo real La única competencia La única competencia Que tiene Frank Soto Es El síndico Francisco Peña Por el cual yo tengo Mucho aprecio Como le dije Mucho aprecio Mucho respeto Y por Frank Soto también No quiero irme a favor De uno Ni a favor del otro Pero Tengo que La balanza Tiene que No pueden No pueden estar los dos No puedo estar con Dios Y con el diablo Te lo voy a decir claramente A Francisco Peña Como le dije Le agradezco mucho El barrio Libertador de Israel Le agradece mucho Porque ha hecho algunas cosas Que están ahí Mucha gente Critican Critican La forma de De manejarse En el ayuntamiento Yo no critico Nada De que De lo que De lo que a mí No me afecte Yo critico Lo que a mí Me afecta Porque todo lo que Francisco Peña Ha hecho en el barrio Se queda en el barrio Ahora bien Yo creo Que es tiempo De darle un chance De dejar que otro cruce Yo creo que Ese chance Le toca A Frank Al doctor Frank Soto Que es La única persona La única persona Que yo puedo recomendar A Calta Cabal Del PLD Después del PLD Yo no quiero No quiero saber De De gatos Los gatos Entiéndanse Que es lo que se llama gato Los gatos Son Toda esa persona Que se ha descubierto Que han hecho Malabares Sobrevaluaciones Etcétera Etcétera Con el dinero Y el presupuesto De la institución Que están manejando Nadie todavía Ha dicho nada Ni una pizquita Así de Frank Soto El doctor Frank Soto Es la única persona Que se tira Directamente A la casa De la persona Que conoce Cuando murió Pirulo Un personaje Muy conocido En el barrio Libertador Pirulo O Víctor Nieve Frank Soto Se apersonó A la funeraria Que no lo hacen Los otros Los otros Mandan Sus Consecuentes Para que los representen No Frank Soto Fue personalmente Cuando yo trabajaba Para la defensa civil Frank Soto No mandaba Era diputado Y no mandaba Nadie Él iba personalmente Personalmente Le hacía la fiesta A la defensa civil Personalmente Le hacía su fiesta De navidad A la defensa civil Con sus propios fondos Señores Eso no lo hace nadie Entonces Díganme ustedes Tengo que darle El visto bueno A Frank Soto Ahora Como le dije Tiene Un hueso Duro de roer Francisco Peña Pero Es así Es como yo le estoy diciendo Francisco Peña Tiene que dejar Que otra persona cruce Francisco Peña No va a cargar El ayuntamiento De por vida Y él ha hecho Muchas cosas buenas Pero tiene que dejar Que cruce Otra persona Entonces La competencia Que tiene Fran Soto Es Francisco Peña Porque los demás Guaremate Miguel Espinal Juan Pérez Y aquelino Serrata No cuentan Eso pueden seguir Haciendo Barquitos 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 de papel Entonces Lo que son Del interno Del PLD En Santo Domingo Oeste Saben que tienen que apoyar En la interna A Fran Soto A Fran Soto Para que Fran Soto Se tire como síndico Y para que la pelea Sea justa Porque esos dos gallos Me gustaría verlos chocar En unas elecciones Fran Soto Y la fuerza Morada Y Francisco Peña Y la fuerza Blanca Del PLD Del PRD Entonces ya ustedes saben Señores Es simplemente un comentario Pero es como le digo Fran Soto Tiene mi apoyo 100% Y a carta cabal Me quité Ángel Valdés De este lado